¡Hola! ¿Qué tal, Majone? Bienvenido y bienvenida a mi reino, el reino de las florecicas, donde planteé las semillas que me llegaron de país, de parís, unas super semillas, que planteé y me han dado unas plantas maravillosas, gracias a Blisa, esas plantas que nos darán tomates, en realidad no son estas, estas son una especie de tomateras, a la mejor esta es la mansa tomatera. Han salido, han salido flores bastante llamativas, mirad esta que bonita, mirad que flor más bonita, de aceroz, de aceroz, flores de aceroz, y después unas flores pequeñitas por aquí, esto es hinojo creo, el hinojo es solo de aquí, dejadme en los comentarios si sabéis de donde que es y donde aparece el hinojo, aquí hay, pues unas flores aquí distintas, en plan clavelitos de distintos colores y más cosas por aquí, que hay todo tipo de hierbas, porque es una maceta super fructífera y saca de todo, muchas gracias a Mari por haberme enviado entre otras cosas las semillitas, la taza esa que tuvimos y el bicho ese que hacía ruido y esas cosas, ay que he hablado demasiado, hace mucha calor, que tengáis un buen día, tarde o noche, nos vemos en mis reino de las florecicas, chao chao.